Hola, bienvenidos a recetas para recordar. Hoy vamos a preparar una sabrosa tapa consistente en una rodajita de butifarra hecha con ajo y oloroso. Muy sencillo y muy sabroso. Hemos puesto los dientes limpios enteros en un aceite templado para que se vayan confitando. La butifarra la cortamos en rodajitas pequeñas. Cuando ya los ajos han cogido color le añadimos la butifarra en rodajitas. Lo resfriamos un poco, unos minutos y ahora enseguida le vamos a echar oloroso para que se haga con el... Ya ha cogido color la butifarra y le añadimos el vaso doloroso y dejamos que reduzca el vino. Bueno, lo estamos haciendo a fuego lento y antes de que se consuma el vino le vamos a añadir dos cucharadas de azúcar de caña sin refinar para que se ponga más meloso. Bueno, este es el resultado de la butifarra con el oloroso, los ajitos, un poquito de azúcar moreno. Es un aperitivo sabrosísimo. Recordad suscribiros y decírselo a vuestros amigos. Nos tenéis en YouTube, en Instagram y en Facebook. Y si os ha gustado, dadle a like. Y ya tenemos que hacer clases en Facebook. voy a hacer Covertre M割. Y ya hemos acostumen sus assinen, primero que esto, ¡Voy a hacer un saludo mentalège. Y ya tenemos que hacer 잘못看. ¡Gracias!